Y les contamos que en una última encuesta de Ipsos, un 79% de ciudadanos se muestra a favor de la gestión del presidente Martín Vizcarra. Asimismo, un 85% respalda su decisión de cerrar el Congreso. Las medidas adoptadas por el presidente Martín Vizcarra fueron nuevamente sometidas al escrutinio público. En una encuesta de Ipsos, se revela que el 79% de consultados aprueba la gestión del jefe de Estado. El 16% la rechaza y 5% no precisa. El jefe de Estado afirmó que para él los sondeos son referenciales y no determinan la conducta que toma el Ejecutivo. Nosotros las tomamos como una referencia, pero no marcan nuestras decisiones. O sea, nosotros no estamos actuando en función de qué hay que hacer para subir o no bajar en una encuesta. Nuestros actos, nuestras acciones están definidas por qué cosa es lo mejor para la población. La ciudadanía también fue consultada sobre la disolución del Congreso de la República. El 85% la respalda, un 13% la rechaza y el 2% no precisa. En esa misma línea, el 76% considera que el cierre del Congreso fue respetando la Constitución. Y solo un 10% piensa que fue un golpe de Estado. Este último sondeo de Ipsos, publicado en el diario El Comercio, también ahonda en si la gente aprueba o desaprueba las gestiones del presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, y de la vicepresidenta de la República, Mercedes Araos. En el caso de esta última, el 81% la rechaza y la gestión de Olaechea es rechazada con un 63%. Este apoyo mayoritario a la gestión del mandatario representa el pico más alto de todo su gobierno, pues muestra un incremento de 31 puntos frente a los resultados obtenidos un mes atrás. La encuesta fue realizada del 9 al 11 de octubre en 1.203 personas a nivel nacional.